Música Que tal amigos de Dinosaurios y sus figuras Les acaba de llegar esta pequeña caja misteriosa Completamente cerrada Por si tienen dudas aquí están las dimensiones Y su peso Punto 680 gramos Así que Veamos que nos depara Caja compada en la Deep Web Todo legalmente importado Trae Periódicos, revistas Y si alguien quiere del campo a su mesa Creo que ya más o menos vieron de que se trata el asunto Así que procederemos a sacar uno por uno El primero es un Ian Malcolm Legacy Collection Vamos a ver El Dr. Ian, Dr. Ian Palacios Sus lentes Sus bengalas Su compi Espérenlos Veamos que más hay ¿Qué más sale? Chan, 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 chan El demás está cubierto Más periódico Veamos ¿Cuál es el próximo? ¿Cuál es el próximo? Chan, 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 chan Un Tapejara De la línea Ataque salvaje Chan, 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 chan Esperen pronto el video Vamos a ver Su ataque Una bonita pieza Me parece Este Este Tapejara El demás está en la línea El Mono del Ophosaurus Y el Dimetrodor Tarjeta Espérenlos próximamente Vamos aquí atrasito Veamos ¿Qué más hay? Hola 3 De los Attack Pack ¿Cuál será? ¿Cuál será? Hagan sus apuestas Y es el Proceratosaurus En su variante Cafecito con naranja Le van de cabeza Aquí podemos ver Que se repite el señor Dracorex Hay una nueva especie El Musaurus Y Charlie Así que Veamos ¿Qué más hay? Chan, 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 chan Bueno Ya es todo La caja está vacía Solo revistas Y nada más Están listos Para ver El último Attack Pack Video aproximadamente Del señor Musaurus Así que Queremos un mejor Close-up a este Que sea nuestro próximo video Así que Estén al pendiente El primer Sauropodo Por parte de Matel O Pro-Sauropodo Próximamente El Brachiosaurus Y el Amargasaurus Unirán a él Y pues el código Pues No tiene caso Ya que estos vienen De Estados Unidos Así que Cuando tengamos el código Aquí en México Se lo sabemos pasar Pues así A simple vista En la caja Es una Bella figura Buena pintura Buen Buen detalle Al igual que el Proceratosaurus En cafecito Con naranja Y amarillo Quienes se diga Del señor Tapejara Bonitos colores Buenas articulaciones Así que Espero en los videos Próximamente De estas figuras Y de Lian Tal vez no No tal vez Ahí está El señor Ian Palacios Eso es todo Amigos De nuestra parte Vean Próximamente Videos Unboxing De ellos